Hola que tal señores, acá les traigo este video de como entrenar magia, va a ser con este hechizo, libro estándar Le dan esta pelotica amarilla y aquí te salen todos los hechizos para encantar joyería En total son 7 que hay, pero no vamos a usar el último, Zenai y el Onix Porque hacer una inversión de esto, pues a veces es mucho dinero y te puede dar perte Entonces vamos a estar trabajando nada más con la Zafiro, la Esmeralda, la Rubí, la Diamond y la Dragonstone Acá yo me di la tarea de comprar los que actualmente en el momento de grabación de este video están dando profit Y vienen siendo todos estos, Diamond, Necklass, Dragonstone, los brazaletes, Opal, Zafiro, Esmeralda y de último estos Topax Y voy a iniciar haciendo 100 nada más de cada uno, después les saco la cuenta cuánto pueden hacer en una hora Vamos a empezar con los Opal, los Opal vienen siendo el hechizo de Zafiro, le damos, le volvemos a dar, le volvemos a dar Esto lo pueden hacer automático, pero para que a ustedes se le haga FK, que es esto, como pueden ver, él hace la animación sola Y lo dejas ahí a FK Pero si lo quieres hacer de la forma más eficiente, que es lo que quiero hacer yo, pues tienes que hacerlo de esta forma Lo que suena el hechizo, le das click al siguiente, al siguiente Necklass Y esto lo que te va a estar dando son estos 2G Necklass Estos 2G Necklass suelen venderse bien porque se usan mucho para tibbing, sobre todo para robar los bytes Entonces son de buena demanda, igual voy a hacer esto y ya vuelvo, voy a hacer esos 56 que faltan Y listo, aquí ya los hice, vamos a venderlos, listo, se vendieron en 180 o 100 Y si tú haces esto durante una hora, en experiencias te está dando 26k de experiencia en magia Y a su vez te estarías ganando en Profi 735k en una hora Para que tengas una idea de cuánta experiencia es esto, si tú por ejemplo inicias en nivel 7 Lo compartí aquí con ustedes, si tú por ejemplo inicias en nivel 7, que es el nivel de este hechizo Y lo vas a terminar en 35 en una hora Ganas los 22k de experiencia, los casi los 26, vendría siendo con nivel 37 más o menos Si, 37 más o menos Y en ese laxo te estarías ganando esa cantidad, 735 más la experiencia Pero vamos por la otra, vamos a ver que tal da estos 2G como les dije Son muy, tienen mucha demanda y por eso se venden a buen precio Ahora vamos con los Zafiros Ring Estos se transforman en Recoil, miren los que son los Recoil Esto también se usa mucho ya en alto PBM, por lo que hacen es retroceder, devolver daño Devuelven el daño cuando le estás pegando un NPC Pues lo usan mucho, tiene como les dije mucha demanda Entonces también suelen venderse a buen precio Igual voy a hacer el inventario de 100 que compré y vuelvo en un rato Y listo, aquí ya terminó los Recoil Si les voy a dejar el precio porque veo que están un poquito más caros Listo Y los resultados son los siguientes Entonces 26k de experiencia en una hora Y te estarías ganando en Profi 375k Te dan la misma experiencia que los Doji Pero te dan más ganancia los Doji Entonces en este caso si vas a hacer alguno de los dos Te pide lo mismo, nivel 7 de magia Es preferiblemente que hagas los Doji Que te va a dar más dinero que los Recoil Al momento de grabación de este video, claro Ahora vamos con los Esmeralda Pero si vamos a usar ahora el otro hechizo El del nivel 27 de magia Y cuando lo estés usando Esto se transforma en Ring Dueling Estos también se usan mucho Al momento que estás haciendo PBM O cualquier actividad que tengas que curarte Incluso los que hacen Quest Usan esto para irse a curar Mientras no tienen la Pool Y todo eso Se van a curar paraferos También tienen buena demanda Así que lo voy a estar haciendo los 100 Y vamos a ver el resultado de estos Y listo, aquí ya hice los Ring Dueling Se están vendiendo en 715 Está bien este precio No se venden en ese precio Bueno, ahí se empezaron a vender algunos Bueno, ahí va poco a poco Vamos a esperar un ratito entonces Listo, aquí se vendieron Solamente te esperé un ratito nada más 69K Están vendiendo Vamos a ponerlo en 70 Redundiemos Y el resultado de hacer este Ring Dueling Con el hechizo nivel 27 de magia Estarías ganándote 55K la hora De experiencia Y en profit te estarías ganando 105K Ven ver que es más experiencia Pero menos profit por hora Y vamos con el siguiente en el listado Que vienen siendo estos top packs Estos top packs te piden nivel 49 de magia Y puedes ver que el hechizo te dice rubí y top pack Algo que se me olvidó mencionar Por ejemplo el zafiro y dice zafiro y opal Y el de esmeralda dice esmeralda y jade Se me ha olvidado mencionarles eso Pero bueno, aquí vamos con el que dice rubí y top pack Nivel 49 de magia Esto vamos a estar creando estos brazaletes Estos son los que se usan para slayer Tienen también muy buena demanda Pero vamos a ver el resultado que te da En magia y en profit Listo, ya hice estos slaughter Y se están vendiendo en 2663 Quiero darle un poquito de precio Vamos a bajarle Y listo, ahí se vendieron Me dieron 258 O a los 100 Y el resultado es el siguiente Usando el hechizo de nivel 49 de magia Haciendo estos slaughter En una hora te estarías ganando 88K de experiencia Vamos a redondirlo a 90K de experiencia a la hora Y en profit te estarías ganando 300K en profit No está nada mal Y bueno, como les dije Esto tiene mucha demanda Sobre todo para que se usa mucho en slayer Ahora vamos por el siguiente Nivel 57 de magia Es para encantar los diamons Vamos a darles para que vean cuál es el resultado Me dan estos Phony, Fenix, Neklax Estos también suelen usarse mucho Dentro de la actividad de PM Dentro del juego Lo mismo, mismo procedimiento Voy a estar haciendo los 100 Y vamos a ver el resultado Estos dan más experiencia Podemos ver que dan 67 de experiencia A comparación del anterior Quedaba 57 Vamos avanzando un poquito más de experiencia Listo, aquí ya terminé los Phonyx Vamos a venderlos Están 2.231 Hazlo un poquito de precio Y listo, se vendieron Me dieron 215 Y vamos a sacar la cuenta Y si crasteas esto de nivel 57 de magia Te estarías ganando En una hora de experiencia de magia Serían 100K Y en profit te estarías ganando en esa hora 285K Y vamos por los últimos Que voy a estar testiendo en este video Que viene siendo Dragonstone Nivel 68 de magia Y vienen siendo estos 78 de magia dan por cada uno Y se convierten en combat brazalete Que también suele usarse mucho En la actividad de PBM Igual voy a hacer esto Esto 100K Y vamos a sacar la cuenta Cuanto te da Y listo, aquí terminé con los brazaletes Pero hay un pequeño detalle Este me va a dar pérdida Pero hay una forma de arreglar esto Para que no le dé pérdida a uno Pueden ver que si los vendo Me van a dar 1220 Si buscamos el historial de aquí Del Grand Chain Miren, esto fue lo que yo compré 1215 Los 100 ya para transformarlo Quiere decir que me voy a ganar Solamente 5000 monedas Que sería un aproximado de 75K En profit, la hora Y en experiencia Este método da 120K de experiencia Pero, ¿Cómo se arregla esto? Muy sencillo Yo, por ejemplo Veo estar usando La fuente de Dragon Slayer 2 Para recargarlos Pueden recargarlos también En el Wilderness Pero voy a usar esta Para hacerlo lo más rápido Es en esta fuente Y se transforman De 4 cargas Oye, mira lo que me acabo De dar cuenta Resulta que si tú los traes En nota Ya se transforman Solamente usando Los que están desnoteados En la fuente Y ya los que están en nota También se transforman Automáticamente O sea, vas a hacer Una sola vuelta nada más La verdad me estoy enterando Grabando este video Y se los dejo Para que ustedes Los tengan como datos Necesariamente Solamente traigan unos desnoteados Y los demás Lo traen en nota Lo usan Y se transforman En 100 en total Una maravilla esto No sabía Y bueno, aquí estoy Al parecer La misma vaina Si los recargué de 4 Tengo que intentar Con los de 6 Puedo hacerlo ahorita de una vez Vamos a ver de precio Una vez para vender esto Y salir de esto 1208 Y si los cargamos La ganancia sería Adiós 105K La hora Si los vendes cargados De 4 cargas En una hora Te estarías ganando Esos 105K Pero vamos a ver Vamos a ponerlo De 6 cargas A ver que tanto se vende Eso es en el wilderness Vamos rapidito Para testear esto Como pueden ver Aquí en este Esta fuente de wilderness Pues te lo da De 6 cargas Entonces voy a vender Estos 100 A ver si se le gana Un poquito más Cargándolo De 6 O de 4 cargas Listo Aquí ya hice Lo de 6 cargas Vamos a venderlo a ver Pues viendo los precios Mira lo que lo compré Sin cargas Y cuando los puse De 6 29K Haciendo esa conversión O si no Si no te quieres Enredar la vida Vende los normalitos Vende los descargados Así Pero ahí tienes Las demás opciones Felicidades para Mr. Danny Consiguió su primer Kodai Acá tenemos al Yoha Que consiguió la PEP De Wukutin 11.6 millones de experiencia Eso es más o menos Como nivel 94 95 Cuando le salió Esa PEP Polo 15 Consiguió su Inbuderher 104M Nada mal Escalante Consiguió El que es imagen De este canal La PEP De Cerberus En aquí El 1831 Acá tenemos otra Kodai Pero de Galaxion Prayita 10 El armadil El primero de su cuenta Y por último Cerramos con CrazyHappy88 Que consiguió Su primer Sinaxi 52M Y a continuación Les dejo la imagen Con el profi En experiencia Y dinero Que pueden ganar Haciendo este método Y nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!